Tu viviste en mis brazos, el momento perfecto, el mozo reproduciendo, Charco es un amigo, la maldita si es su secha Un día te vas a dar cuenta de que la felicidad no dependía de tu trabajo, ni de tu grado de estudios, ni de estar en una relación con alguien La felicidad nunca se trató de seguir los pasos de aquellos que pasaron antes de ti Un día verás que la felicidad estaba en descubrir tu pasión, en tener esperanza y determinación ante los problemas En escuchar a tu corazón y seguirla donde quiera que te llevará La felicidad está en ser amada contigo mismo y los demás En aprender a querer a la persona en la que te fuiste convirtiendo Un día entenderás que la felicidad no estaba en las manos de otras personas, siempre estaba en las tuyas El fruto del silencio es la fe, el fruto de la fe es la oración, el fruto de la oración es el amor El fruto del amor es el servicio, el fruto del servicio es la paz La vida es una flor cuya miel es el amor La vida es una flor cuya miel es el amor Amayas lo que quieras y callas, callarás con amor Si gritas, gritarás con amor Si corriges, corregirás con amor Si perdonas, perdonarás con amor Si está dentro de ti la raíz del amor Ninguna otra cosa sino el bien podrá salir de tal raíz Mientras tenemos conscientemente no ser amados El temor real aunque habitualmente inconsciente es el de amar Es el de amar Amar significa comprometerse sin garantías Entregarse totalmente con esperanza de producir amor en la persona amada El amor es un acto de fe Y quien tendrá poca fe también tendrá poco amor El amor es un acto de fe Y quien tenga poca fe también tendrá poco amor Y si un día al destino, nos llevo por ti Que tal vez nos encuentre en tu amor Hermoso repleteciendo la maldita 667 Y por eso Chaco suena a viente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!